Creo que la ciudad de Zacatecas junto con nuestra máxima casa de estudios reúnen perfectamente las características para albergar un evento de esta calidad. Este encuentro de estudiantes de economía que están asistiendo ustedes los está recibiendo, los está cogiendo una unidad académica que ha sido clave también en formar académicos que se han encargado de manera estratégica en el desarrollo de nuestro estado, se han encargado de manera estratégica en el municipio y no nada más a nivel estatal sino también a nivel nacional. Todos y cada uno de los asistentes que el día de hoy nos encontramos reunidos en este recinto ya formamos parte de la historia de la asociación, así como muchas otras personas que ya no se encuentran dentro de nuestras filas pero que su deseo de contribuir y su actitud inconformista por lograr grandes resultados ha permitido fortalecer a este pilar auténtico para los estudiantes de economía que es la NEM. La finalidad es que nosotros como jóvenes podamos detectar los mecanismos y en cómo se puede involucrar tanto el sector público, privado y las distintas asociaciones civiles para que las propuestas se vayan desarrollando, evolucionando y de forma positiva y que se logren cristalizar en nuestra sociedad en vista de los retos y procesos que se enfrenta hoy en día y los que enfrentará el día de mañana.